Todos los días he estado esperando tu regreso Con paciencia veo el horizonte Y lo que quiero es ver tu silueta Acercándose allá a lo lejos Mi amor por ti es tan grande que no puedo detenerlo Tengo tanto amor por ti, del tamaño del universo No importa lo que hayas hecho Aún tengo mis brazos abiertos Acércate pues, ya está todo hecho He dado a mi hijo como el sacrificio perfecto Sentinela, sentinela a pie No se va a mover Rende su fuego con la luz de su amor ¿A dónde quieres estar? Ella, ella va a escuchar su voz Ven a mí, ven a mí Y tú a mí pagaré Sabes, te creo, te espero Y te soporto No voy a moverme Lo he sufrido todo Aquí estoy, solo estoy Esperando tu respuesta Seré yo tu pastor Y tú serás mi oveja Estoy listo para que absolutamente nada te falte Y bajo la sombra de mis alas Yo te amare No quiero darte nada de lo que te mereces Solo quiero amarte, perdonarte, recibirte, abocarte Sentinela a pie Sentinela a pie No se va a mover No se va a mover Rende su fuego Con la luz de su amor Sí, sí ¿Dónde quieres estar? Dónde quieres estar Ella Ella va a escuchar su voz Ven a mí Ven a mí Ven a mí Tu amor no apagó Vamos Monterrey Como dicen Una vez más Sentinela a pie Sentinela a pie No se va a mover No se va a mover Rende su fuego Con Con la luz de su amor Dónde quieres estar Dónde quieres estar Ella Ella va a escuchar su voz Ven a mí Ven a mí Ven a mí Mi faro no apagaré Ven a mí Ven a mí Ven a mí Mi faro no apagaré Escuchame Ven a mí Ven a mí Mi faro no apagaré Con el fuego Sonido Pencils Pencils Loi